Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por volver un día más a informarse en este espacio de libertad. Mientras aguante, aquí estamos. Llevamos ya algo más de 500 programas intentando contar lo que otros no cuentan Intentamos ir un paso más allá, darle la vuelta a la información, no creernos nunca nada de lo que nos cuenta nadie hasta que nos rascamos un poco más y buscamos alguna fuente que nos confirme lo que explicamos aquí No es fácil, porque los medios son los que son. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos una exclusiva Se la voy a contar ahora, la avanzo ahora y luego un invitado la contará con algo más de detalle Prepárense. Además hemos grabado esa entrevista al invitado y puedo ofrecerles un avance en un minuto Sí, tiene que ver con Sánchez y con su familia Primero, gracias amigos del canal de YouTube Rozando los 60 y con ganas de llegar a 100 para poder empezar a respirar un poco más tranquilos Gracias, suscríbanse, pásenlo, díganselo a los amigos. La fórmula que escojan, pero ayúdennos porque es la vía de financiación principal Gracias a Multicanal Radio. Aquí estamos dos horas con ellos. La segunda exclusiva para Multicanal Radio y para su canal de YouTube Gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Venidor y Radio Montaña Leonesa Juntos empezó esta aventura. Y amigos de Evox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, miles de seguidores en cada una de esas redes que también nos acompañan desde hace algo más de dos años Gracias porque esto empezó como una aventura, como un desahogo, les diría como una forma de decir no puedo más, harto estoy y se está convirtiendo en una tribuna de información veraz. No es fácil, ¿eh? Y a mí también me cuesta encontrar de verdad la información que me dice algo de la que repiten voceros que es muy fácil confundir una cosa con otra Y miren, sí, soy periodista, pero no se fíen de los periodistas Después de los políticos es una de las profesiones más denostadas de estos tiempos Bueno, tenemos información confidencial Luego ya hablaremos de las mentiras de Sánchez de la imputación de su mujer que tenemos también datos hemos accedido a todos los detalles del sumario de la instrucción del juez peinado nos hemos dejado la vista leyendo centenares de folios y aún queda mucho por leer Ayer ya les avancé parte de ese sumario Pero la exclusiva para ustedes nos la va a ofrecer en unos minutos Miguel Bernat Secretario General de Manos Limpias Sindicato que llevó a Begoña Gómez a los tribunales imputada desde el primer día y sindicato que ha denunciado también al hermano como saben de Pedro Sánchez Bien, pues hay alguien más de la familia que va a ser imputado en breve y la noticia la podemos ofrecer ahora en un ratito Miguel Bernat les emito la entrevista que hemos grabado con él pero ya les puedo avanzar un titular Los padres de Pedro Sánchez van a ser denunciados por Manos Limpias en los próximos días ¿El por qué? Que lo cuente Miguel Bernat Ese holding de empresas que tienen los padres de Pedro Sánchez y empresas de fabricación de plásticos que también estamos estudiando una información que nos ha llegado al despacho de esas subvenciones públicas concedidas de más de dos millones de euros a este holding de empresas desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno eso lo tenemos ahí estamos avanzando pero ya puede ser el colofón de una mafia familiar de todo el entorno de Pedro Sánchez su mujer, sus suegros, sus padres en fin, algo escandaloso que no se ha visto en ningún país occidental y menos en un país democrático Quédense con la información Según los datos de Miguel Bernat y podemos apoyarlos desde aquí más de dos millones de euros recibidos por los padres de Pedro Sánchez directa o indirectamente desde que él está en Moncloa ¿Por qué digo directa o indirectamente? Les cuento La empresa de los padres de Sánchez no está muy lejos de Madrid y se llama Playbol S.A. Se dedica a fabricar plásticos y la tienen desde hace años desde antes de que él estuviera en Moncloa ¿Qué pasa? Bueno, pues que antes de estar él en Moncloa la empresa facturaba poco más de medio millón y el último año en el que presentaron informes al registro, 2020 facturó millón y medio ¿Qué pasó? para que en dos años de 2018 a 2020 triplicara la facturación pues mire que su hijo entró en Moncloa Hay algo más Poco después de entrar en Moncloa Sánchez esa empresa aparentemente los padres el padre la vendió a otros empresarios con el mismo nombre todo igual parece que la vendió y a partir del momento en el que supuestamente la vende no para de recibir ayudas públicas es raro ¿no? lo normal sería que la recibiera si no la vendió o es que la vendió para que no supiesen que era suya oficialmente y así poder recibir las ayudas es una suposición muy lógica ¿no? de fondo SICO Nadia Calviño casi 800.000 euros de Reyes Maroto ministra en aquel momento de industria compañía estatal de refianzamiento casi 300.000 euros bueno y así podemos ir sumando subvenciones por el COVID por cualquier cosa ¿eh? según la información que tenemos llegaría a superar la cifra de 2 millones de euros recibidos esto es lo que está investigando ahí estaría la denuncia que Manos Limpias va a interponer a los padres de Pedro Sánchez en cuestión de días y un detalle más fíjense que es curioso les he dicho que en 2018 presuntamente vende la empresa o figura o simula que la vende bien pues es curioso porque desde 2018 a 2020 el padre de Sánchez retiró de la empresa 2 millones y medio de euros y va sacando diferentes cantidades en 2018 más en 2019 un poco menos en 2020 un poco menos en total 2 millones y medio ¿esto de verdad es una familia? ¿lo de Sánchez de verdad es una familia? desde que llegó a la Secretaría General empezó colocando a su hermano a Bedo luego a su esposa al llegar a Moncloa haciendo negocios apoyándola para que lo hiciera en lugar de quitárselo de la cabeza y dedicarse a ayudar a la presidencia del gobierno todo lo contrario la empujaba la animaba que siguiera adelante se sentía orgulloso de que es cierto una mujer sin estudios ni currículum dirigiera a catedráticos en la Complutense no se daban cuenta que todo era porque era la mujer de quien era el hermano de quien era y el padre de quien era dinero 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 mire solo hay una cosa en común entre padre de Sánchez esposa y hermano el dinero público eso les pone en común a los tres los tres recibieron a manos llenas dinero público de diferentes formas los tres se enriquecieron con sus impuestos Sánchez no llegó a Moncloa para servir al país sino para servirse él gracias a el dinero público del estado que no es suyo si saldremos más fuertes dijo sobre todo mi familia bienvenidos empezamos Castillón Confidencial de Albert Castillón